Vamos a continuar y les contamos que las autoridades locales son ausentes en las mesas técnicas destinadas a remediar la situación del río Moche. Así lo dio a conocer uno de los integrantes del Comité Multidisciplinario en Defensa del Río. La pregunta se la tendría que trasladar a las mismas autoridades. ¿Por qué no son consecuentes? ¿Por qué no están participando? Este es un llamado de atención a los congresistas. O sea, yo no necesito que alguien me invite. Yo tengo que estar pendiente y decir, wow, río Moche, una mesa abierta es donde se toman las decisiones. Necesitan de mi presencia para tomar decisiones. Él es Omar Ñique, integrante del Comité Multidisciplinario en Defensa del Río Moche, quien enérgicamente cuestionó el poco interés de las autoridades para abordar la problemática de la contaminación del río, que por años existe la necesidad pública de poder solucionarlo. ¿Cómo a través de la Gerencia de Salud y a través del Ministerio de Salud también podemos volver a levantar información de cómo está la salud, las trazas de metales pesados en todos esos niños y esas personas que viven alrededor de la cuenca y en nosotros mismos que recibimos alimentación justamente de esa cuenca sin decirles que de los pozos que tomamos el agua nosotros ya hay contaminación incluso respecto al río, ¿no? Es terrible. Entonces... Desde el 2019 se viene luchando para contrarrestar las diferentes problemáticas que tiene el río Moche. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado hasta la fecha. Este jueves se reunirán nuevamente con el Ministerio de Agricultura y la denominada Mesa Número 4 para buscar posibles soluciones. A partir del año 2019 empieza la lucha social, digamos, engraciada por los ronderos y entiendo que es a través del año 2021, a través de una resolución ministerial que se abre la mesa como tal, ¿no? Que ya tiene el poder de decisión y de hacer cosas. Y en ese avance tratamos de buscar una solución integral, pero recuerden que la cuenca del río Moche es larga, ¿no? Y vimos que la mayor, digamos, la contaminación más fuerte, la fuente de contaminación más fuerte es la reglavera de Quirubilca. Porque esta minera fue cerrada de mala manera, la dejaron en el aire. Y es ahí donde pedimos que intervenga el Estado y el Estado interviene a través del Ministerio de Energía y Minas. Lo preocupante es que las aguas contaminadas nutren a miles de hectáreas de cultivos en nuestra región. Por ende, la necesidad en que las autoridades tomen conciencia y tengan como prioridad la solución definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias!